Señorita que ustedes están viendo en imágenes, que es la funcionaria de Migraciones, Jennifer Bustamante Moretti, acusada, según este comunicado de Migraciones, de haber aparentemente facilitado la fuga de César Inostrosa. Bueno, ¿qué ha dicho el congresista? Él ha dicho que su esposa, que es la jefa de la funcionaria que están viendo de Migraciones de Tumbes, no ha permitido la fuga de Inostrosa. Ayer, ante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, ante el Pleno, el legislador dijo que no se le puede culpar a su esposa solo por ser compañera de quien selló el documento para la salida del país del exjuez. Luego de su versión, el jefe del gabinete, César Villanueva aclaró que en ningún momento se han manchado honras y que lo que el gobierno está haciendo es investigar a profundidad para determinar a los reales responsables. En una página, Noticias Tumbes, se quiere relacionar que porque mi esposa trabaja en Migraciones, haya tenido que ver con aquella funcionaria que en ese momento ha dado el sello de salida del país al señor Inostrosa. Esto es inaudito, señor presidente. Ahora se está trabajando en bases a supuestos. Y ahora tampoco mi esposa puede ser amiga de sus compañeras de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando, por favor? Y eso yo me anticipo, presidenta, porque no puede ser posible de que estén tratando en este caso de una u otra manera utilizar un medio que, por supuesto, tiene que investigarse y que los responsables sean sancionados. Pero no puede haber este tipo de situaciones que a través de las redes sociales ahora quieren involucrarse también al sufrimonismo. Por favor, yo lo que les estoy pidiendo... Yo he escuchado, por ejemplo, al congresista Yuyis hablar con razón la preocupación de su esposa. Congresista, usted no ha escuchado de mi boca una sola palabra de otra persona, ni siquiera de aquella que sí está comprometida, ni siquiera. Porque, como ministro, tengo que guardar la responsabilidad de no afectar a honras, mientras no se compruebe durante un proceso de investigación. Y si viene esta señora que ustedes acá... Keiko Fujimori pasó su primer día en libertad tras quedar...